El 23 de enero del 95, Gregorio Ordóñez fue asesinado por los pistoleros de ETA de un tiro en la nuca. El pasado viernes 19 de febrero, en la televisión pública valenciana, se conectó con doña Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio y presidenta de Covite, y según sus propias palabras, se le hizo una encerrona y se le obligó a escuchar y a tener un careo con un fugado de la justicia y condenado por enaltecimiento del terrorismo, como humillación a las víctimas, calumnias e injurias graves a la corona, además de amenazas a particulares. Con este hecho, la televisión pública valenciana cruza todas las líneas rojas de la decencia y de la ética profesional y equipara a las víctimas del terrorismo con los que enaltecen a sus verdugos. Nosotros ya hemos solicitado la comparecencia del director general de Apunt, porque siempre estaremos con las víctimas del terrorismo, nunca con sus verdugos, siempre estaremos del lado de la vida y de la libertad, nunca del lado de los asesinos y de sus blanqueadores. Señor presidente, ¿es esta la forma que tiene el Consej de conseguir que alguien vea la sesgada televisión pública valenciana? ¿El Consej aprueba este tipo de conductas? ¿Van ustedes a pedir responsabilidades? ¿Es este el pago que ha tenido que hacer el Partido Socialista a compromiso por el terrorismo callejero de estos días? Muchas gracias. Muchas gracias.